El público de Panamá enloqueció cuando Becky G presumió su pantalón, con el cual mostró completamente su trasero. Con ese detalle, la reggaetonera de 21 años enamoró a sus fans. Tal momento lo compartió en video a través de su cuenta de Instagram, aunque reveló que sí sintió nervios al salir al escenario. Con tal atuendo y sus sensuales coreografías para sus éxitos mayores y sin pijama, elevó la temperatura en el foro. Estaba tan emocionada para el concierto. Fue parte del texto que compartió junto al clip. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.